Este homicidio que quedó registrado en cámaras de seguridad ocurrió hace varios días, pero a partir de esa muerte, la de Juan Quipildor, que es el hombre de 37 años, al que ustedes van a ver siendo apuñalado en plena calle Carlos Pellegrini, la familia pide conocer el expediente, porque lo que no saben es si el agresor todavía continúa detenido o no, aún cuando fue detenido por la policía. Esto ocurre un domingo, estos dos hombres parecen dialogar, uno puede intuir ahora, parece que estuvieran discutiendo por algo y fíjense como uno de pronto le da un puntazo al otro en el pecho y lo mata prácticamente en el acto, porque Quipildor, que tenía 37 años, agoniza durante 24 horas hasta que muere finalmente en el hospital Argerich. La primera información dice que los efectivos de la policía de la ciudad consiguieron detener al agresor y también a la mujer, que se ve en el video, a la pareja del agresor cuando estaban durmiendo en la calle Lavalle. Lavalle y Carlos Pellegrini son todas personas en situación de calle y que se habían cambiado la ropa, esa ropa que tenía manchas de sangre, y que habían descartado el cuchillo con el que llevaron adelante la agresión en un tacho de basura sobre la 9 de julio. El ataque se da en el lugar en el que estamos nosotros, Carlos Pellegrini y la avenida Rivadavia. Aquí en Carlos Pellegrini Rivadavia es el lugar del puntazo, pero el lugar de la detención de las dos personas es Carlos Pellegrini y Lavalle. Es decir que en un trayecto que rodea prácticamente el obelisco, nosotros estamos a 500 metros y la detención se da a los pies del obelisco, estas personas se pudieron mover con esta libertad de apuñalar a alguien a plena luz del día y en plena avenida 9 de julio. Estamos con Karen, ella es la hermana de Juan Quipildor, este chico que ustedes están viendo en imagen, en ese video tan crudo, donde se lo ve que lo asesinan de una apuñalada. Él muere unas horas más tarde en el hospital Argelich. Como decías, todo esto ocurrió a metros del obelisco. Juan tenía 37 años, juntaba cartones. Él no estaba en situación de calle y esta es una de las cuestiones que quiere aclarar la familia. Él tenía familia, vivía en Pontevedra, y su trabajo era recolectar cartones y por eso era muy conocido en la zona. Ya tenía lugares, Roxy, a donde iba directamente a buscar sus cartones. Karen prefiere que su imagen no aparezca en pantalla, por eso la van a ver a contra luz. Karen, lo que queremos saber en principio es, ¿cuál es la denuncia puntual que están haciendo ustedes? Porque ustedes denuncian ciertas irregularidades en todo el manejo de la causa. Más que nada es porque a mi hermano no lo pusieron en el frío como corresponde. Lo tuvieron todos esos días en un pasillo. A él, al no tener documento, en el momento de ese día en que fallece, lo trataron como un NN. Se pensaron que no tenía familia, que no tenía hermanos, que iban a reclamar por él. Desde el primer momento nos dijeron, como estaba todo judicialmente, que nos vayamos a la comisaría a sentar la denuncia y luego que vayamos al hospital nuevamente para que ellos puedan mandar el cuerpo a la morgue judicial. Karen, el tratamiento de Juan fue como un NN, como una persona que no estaba identificada. ¿Cómo se enteran ustedes de que él había muerto y cuánto tiempo después se enteran? Nos enteramos por terceros. Al otro día, esto pasó un domingo 3, nosotros nos enteramos un día lunes, lunes 4, por un comerciante de ahí de Capital. ¿Qué pasa ahora, Karen, después de todo este calvario que ustedes tuvieron que vivir y que siguen viviendo? Porque Juan ya no está y no va a volver. Y detrás de esta familia hay una mamá que está sufriendo, hay siete hermanos que están sufriendo, hay sobrinos. ¿Qué les dice el abogado con referencia a quienes están detenidos, o quien está detenido por este asesinato? Y son dos que pasan en el video. Nos dan información solamente que está el muchacho preso. De la chica no sabemos nada, a ellas unas horas de escuela largan, que nosotros queremos reclamar eso. ¿Por qué la chica está en libertad, siendo que también fue cómplice del muchacho? Los dos actuaron de la misma manera, siendo que, bueno, el muchacho fue quien dio la puñalada, pero ella también estuvo con él. Claro, participando con él, no hizo nada para poder evitarlo. Está libre todavía.